Una reducción del 50% es el reporte que entregan las autoridades de la región del Magdalena Medio con respecto a los casos de microtráfico, hurto a personas, homicidio, entre otros flagelos. Esto en relación al año anterior. Tenemos en este momento una reducción importante en la mayoría de los delitos que aquejan a la comunidad, como lo es el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a comercio, las lesiones personales y el mismo homicidio. El municipio de Barranca Bermeja en todos estos ítems que les acabo de señalar registran más del 50% de reducción con respecto al año pasado y obviamente es un aliciente que tenemos las autoridades de policía y administrativas para seguir reduciendo aún más este tipo de delitos. Estamos trabajando de la mano con nuestro ejército nacional, con la administración municipal y estamos ya priorizando y focalizando los sitios donde la comunidad nos indica que allí se está presentando un delito y lo estamos atacando constantemente en las horas críticas donde ellos nos lo señalan. De la misma manera, el oficial invita a la comunidad a denunciar para de esta manera seguir combatiendo la delincuencia en las diferentes comunas de Barranca Bermeja. El mensaje y el llamado que le queremos hacer a la comunidad es de que seamos unos ciudadanos más alertas y solidarios. Requerimos de que la seguridad no solamente es de las autoridades, sino también de la comunidad. Si existe esa fusión y ese binomio autoridad-comunidad, pues obviamente vamos a sacar adelante en unos buenos términos en materia de seguridad del municipio. La Policía Nacional adelanta constantemente operativos en trabajo articulado con el Ejército Nacional, la Armada y la Administración Municipal.